Casa Panza, 10 y 11 de abril, un pueblo del viejo este. Mible y Otto se enfrentan de nuevo, los hombres en punta, para ver quién es en la radio. Casa Panza, 10 y 11 de abril, un pueblo del viejo este. Gérmenes, no te despreocupes, estate tranquilo. Ese problema legal que estás teniendo, se va a resolver desfavorablemente. Y salvo que te metan preso, vas a quedar libre. No te metes animales. Recuerda que la cárcel se hizo para los hombres. Y si por esas casualidades de la vida, eres del sexo fenemino, tampoco es un problema. Hay cárceles de mujeres también. Y en todas se pasa bien. Si caes en desgracia, no pierdas nunca la falta de pesimismo. Piensa siempre que una cadena perpetua no es más que para toda la vida. Y no olvides que todo lo bueno que regalaste en un futuro, se convertirán en bendiciones en el pasado. O dice en vez, reflexiona. Trata de no acometer los mismos errores que ya cometiste. Indefinitivamente, hay muchos errores nuevos que puedes acometer. Mírale el lado bueno siempre a las cosas. El lado positivo. En las pilas, el de la bolita. Y si lo ves todo negro, es porque debes tener los ojos cerrados. Ábre los ojos. Si eres tuerto, abre un ojo. Recuerda lo que dijo el gran gallinero galliné. Si en la vida todo fuera color de rosa, el arco iris sería muy aburrido. Y pa' los genas más. Nunca te aburras, amiguete, que viene un burro. Y eso no falla. Sigue el camino de los antros. O por lo menos sigue. Por ir pa' allá. Maestro, maestro. Estamos en el aire. Más en el aire que nunca. Todavía no hay interceptaciones, me dicen. Oye, qué rápido es esto. Qué rápido es esto. ¿Qué pasó? Internet, compadre. Internet rapidísimo. No lo conocía. Eso es mucho más rápido que cubané. Y estaba viendo la... Mira qué linda la promoción esa de Casapanza. Ah, sé que tú que estás viendo. Yo con esto en la hidráulica no veo nada. Nos vamos con la banda Picadillo. Una banda que ha invadido con sabor el sur de la Florida. ¡Vamos a ver! Oye, la cosa está caliente. Las niñas se aborotan cuando Reisito toca su río a Búcaro. Oye, si bailas este ritmo, la sangre se te altera. Invierno, primavera, te da igual la estación. Su rico, búbalo, para que tú no bailes. Su rico, búbalo, para que tú no bailes. Su rico, búbalo, para que tú no bailes. Niña, te estás creyendo cosas. Mientras todo mundo goza. Te veo en un rincón. Con tremendo río. Mi ley, por qué no estás bailando. Te duele la rodilla. Te duele la cinturita. Todo eso se te quita. Con su rico, búbalo, para que tú no bailes. Su rico, búbalo, para que tú no bailes. Un rico jugador para que no hay que ir.